Se encuentra en San Luis Potosí la selección juvenil panamericana de Karate Do que participará en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, que se llevarán a cabo en la ciudad de Cali, Colombia del 25 de noviembre al 5 de diciembre. Los seis seleccionados iniciaron en la capital potosina un campamento que tendrá duración de un mes, durante el cual se llevan a cabo sesiones de entrenamientos en la sala de deportes de combate SADECO y preparación física en la unidad deportiva universitaria. Los entrenadores potosinos Lorena Mendoza Rosas y Manuel Candia Rivera son los encargados de la preparación de los seleccionados con miras a su participación en el evento panamericano. El equipo mexicano está integrado por Irma Paola Delgado Villarreal de Chihuahua y de la categoría menos 50 kilos. Erika Gabriela Luque Sánchez de Baja California en la categoría menos 55 kilos. Pamela Mariel Campos de Siderio del estado de Morelos en menos 68 kilos. Con ellas Miguel Ángel Rodríguez Calderón de Baja California Sur en 60 kilos. Víctor Jesús Valdovinos Pérez de Baja California Sur en la categoría de menos 75 kilos. Y Pablo Andrés Benavides Palomino de Nayaride en más 84 kilos.